Y mira, ahora tenemos información útil, muy importante acerca del proceso electoral extraordinario que se va a llevar a cabo el próximo 2 de junio. El INE inició el proceso para invitar como funcionarios de casilla a poblanos que nacieron en julio y cuya inicial de apellido es la letra A, de acuerdo con el sorteo que se realizó el 28 de febrero. Y el próximo 26 de abril va a haber un segundo sorteo para definir las funciones que tendrá cada uno en la casilla de acuerdo a esto a su nivel de escolaridad. En total se va a requerir de 46 mil funcionarios de casilla. En cuanto a los partidos políticos, el vocal ejecutivo del INE, Joaquín Rubio, estuvo con nosotros en la emisión matutina e informó que la solicitud de registros de candidatos vence el próximo 23 de marzo. Las campañas se inician el 31 de marzo. Además también habló de las coaliciones, los candidatos comunes y los partidos que van a participar en la próxima jornada electoral. Un candidato para los tres partidos en una coalición y un candidato en una candidatura común es el mismo candidato para los tres partidos. Diferencia, no, a nivel nacional ya no existe la figura de candidaturas comunes, van en coaliciones, etc. Pero en la realidad o en la práctica no hay diferencia. En la boleta electoral van por separados, cada partido político va por separada la imagen del partido y también va a ir la fotografía del candidato en blanco y negro. Todavía nos quedan los dos partidos políticos estatales, Compromiso por Puebla y el PSI, que sería el otro. Ya nada más ellos dos. Los partidos dos porque Nueva Alianza dijo no va a presentar candidato. El partido Encuentro Social no tiene derecho a participar porque todavía se encuentra en el tribunal. El INE le retira la candidatura al no lograr el 3% como partido político nacional. Se encuentra en su judicio, hay una impugnación ante el tribunal y hasta que no resuelva. En el caso de Puebla, al no haber impugnado en tiempo, queda fuera de la elección de Puebla. Ya quedó esto en firme.